¡Aries! ¡Qué bueno que me acompañas en el día de hoy porque ya empieza tu avance! Recuérdate que estos momentos han sido así como decisiones y estás empezando a empujar todo lo malo. ¡Qué bueno! Porque esto es avance, avance, avance. No te limites porque llega un momento como que te limitas en tu vida, en tus sentimientos. Pero por favor, aquí lo más importante es que tú seas feliz, ¿no? Y que descanses un poco más porque vives como alterada, vives alterado. Estos cambios de vida a veces pueden ser bastante complicados. Pero las cuestiones de la pareja, ¿cómo va eso? Bueno, ahora sí como que las cosas se nos pusieron así como un poco difícil y complicada. Pero no quiere decir que esta revolución no vaya a pasar. Así que por favor, un poquito de agua fresca en la puerta de la casa para evitar los problemas. Y mira, mientras que tú más limpias la puerta de tu casa, muchas flores también en la casa. Mucho humo, hacemos los desahumerios, ¿verdad? El humo es muy bueno para purificar y más que todo también para obtener un poco de salud, que es lo que necesitas en este instante. Así que espero que puedas resolver esto en este momento. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.